Eso ocasionó la imputación de 41 funcionarios que están relacionados a los fondos a rendir de más o menos 17 mil millones de guaraníes. ¿Cuál es el modo operandi o en qué se basa el delito por el cual fueron imputados? Fueron imputados debido a que esos 17 mil millones se distribuyó entre diferentes personas, los cuales la fiscal la consideró que no cumplían los requisitos legales en la rendición de cuentas considerables a esos montos. Como una caja chica, fondos a rendir. ¿De trabajo? De trabajo que se realizaban en la empresa, de trabajo y de servicios. ¿Y estos funcionarios qué pasa ahora que están procesados? Y ahora recibimos la instrucción del presidente de la República de tomar las medidas que se han apartado los funcionarios que tienen cargo de sus respectivos cargos.